Te regalices de las poderes, que volvían de tus manos y de fuera Esperando un poco, un poquito más Para que dame mi felicidad Esperando un poco, un poquito más Memorías de las poderes, que volvían de tus manos y de fuera Esperando un poco, un poquito más Para que dame mi felicidad Esperando un poco, un poquito más Memorías de las poderes, que volvían de tus manos Memorías de las poderes, que volvían de tus manos y de tu amor Esperando un poco, un poquito más Memorías de las poderes, que volvían de tus manos y de tu amor Esperando un poco, un poquito más Memorías de las poderes, que volvían de tus manos y de tu amor Esperando un poco, un poquito más